¡Hey! ¿Qué se dice pues mis fieras? El día de hoy vamos a ver la explicación de cómo el señor friki arma el cubo 4x4 Hoy voy a dar la explicación del método YAU, de cómo yo armo este cubazo Y nada mis perritos, antes de comenzar les quiero decir que ahora pueden ser miembros de este canal Van a tener muchos beneficios a la hora de ser miembros del canal Van a poder chatear conmigo, van a tener videos ya más privadas Además de eso, al ser miembro de este canal pueden recomendarme que videos puedo hacer Mejor dicho, si usted es miembro del canal me dice que video hago y yo con mucho gusto lo haré Así que, nada mis fieras, vamos a comer ¡Listo mis fieras! Vamos a comenzar con esta explicación de cómo yo armo el 4x4 Voy a intentar explicar a fondo cómo es que armo este cubo Y vamos a comenzar con la mezcla, por la parte superior les debo la mezcla Y la mezcla sería la siguiente ¡Listo! Acá tenemos la mezcla, esta mezcla más larga que un berraco Acá tenemos el cubo mezclado, lo primero que yo me voy a enfocar es en hacer dos centros En este caso, el centro blanco y el centro amarillo ¿Qué es lo que yo veo? Lo primero que yo necesito es tener una barra y en dado caso de que no la tenga Voy a tratar de generar una barra En este caso tenemos esta barra amarilla Acá tenemos estos otros dos amarillos y lo que voy a hacer es hacer el centro amarillo primero Puesto que está mucho más fácil para mí Entonces, tenemos esta barra en la parte inferior y me voy a enfocar en hacer esta otra barra Simplemente hago un movimiento de R a dos capas Acá tenemos la segunda barra y recordemos que la primera está en la parte inferior Ahora lo que voy a hacer es llevar esta barrita a la parte de abajo No es necesario mirar y hacer R2 a dos capas Sino que desde acá arriba ya sé que simplemente hago R2 a dos capas Y el centro amarillo me quedó en la parte inferior Y esto me va a servir para luego enfocarme en el centro blanco Acá tenemos las cuatro partes de este centro blanco Voy a hacer una barra, simplemente hago un movimiento de R a dos capas Un movimiento de U puesto que desarmo el centro amarillo Y simplemente devuelvo Acá tenemos esta barrita Luego tenemos estas dos partes del centro blanco de esta manera Lo que yo hago es poner uno en esta parte de abajo Y el otro me queda arriba Entonces simplemente hago U2 a dos capas Lo posiciono en frente mío esta barrita Y lo que voy a hacer para hacer el centro blanco Es posicionar estas líneas de esta manera Para luego hacer un movimiento de R a dos capas U2 y devolver esa R Ahí tendríamos el centro blanco y el centro amarillo Ahora el siguiente paso es hacer tres aristas que tengan blanco Mucha gente lo hace con el blanco en la mano derecha O lo hacen por ejemplo como Max Park que tiene el world record de 4x4 en 16 segundos Lo arma con el blanco en la parte izquierda Por acá les dejo la reconstrucción de ese world record de 4x4 Entonces yo lo que hago es poner el blanco en la mano derecha Y vamos a hacer movimientos de tres capas Y movimientos de L2 a dos capas También muchas veces se puede utilizar este movimiento de M en esta capa Ahora lo que vamos a hacer es tres aristas blancas Vamos a empezar primero con la naranja blanco Puesto que es la más fácil que veo en este momento Lo que yo hago es poner y posicionar las aristas de esta manera De tal manera que haga un movimiento de R a dos capas O de L' a dos capas Y resuelva la arista Después de eso hay que insertar la arista con el centro blanco Y debemos tener en cuenta el patrón de colores Yo ya sé que el naranja blanco está en esta posición de acá arriba Acá va el verde blanco Y acá iría el azul blanco Luego seguiría el rojo blanco Entonces es muy importante tener en cuenta el patrón de colores Luego de resolver este naranja blanco Me voy a enfocar en hacer otras dos aristas En este caso podemos resolver el azul blanco Tenemos el naranja blanco en esta posición Voy a resolver el azul blanco de la siguiente manera Como podemos observar están acá iguales Y lo que voy a hacer es un movimiento de L' Roto y lo posiciono de esta manera Para que con un movimiento a dos capas pueda resolver esta arista Y ahora debo tener en cuenta el patrón de colores Ya sé que el naranja blanco está aquí El azul blanco iría en esta posición Además de eso se me posiciona el rojo blanco de esta manera Y como podemos observar el verde blanco ya está hecho en esta parte Entonces lo que voy a hacer es ubicar el verde blanco El cual va en esta posición Acá tendríamos nuestras tres aristas Y nos faltaría hacer una arista Lo que vamos a hacer con este slot Con esta parte donde iría la arista blanco rojo Es desarrollar nuestros centros Vamos a desarrollar con movimientos de U Y con movimientos de L' Y L a dos capas También con movimientos de R Para no desarmar estas tres aristas Ahora en lo que nos vamos a enfocar Es en tener unas barras en esta posición En este caso tenemos el naranja en esta posición Y el verde Da la casualidad que son de esta manera en el patrón de colores Después del verde sigue el naranja Entonces lo que yo hago es hacer dos barras de esta manera Y lo que voy a hacer es posicionarlas en la parte de atrás Y con estos movimientos me doy cuenta de que por ejemplo Acá me falta un solo verde Del naranja acá no tengo nada Pero la barra está aquí Entonces tengo estas dos barras Y lo que hago es hacer un movimiento De L3 a tres capas Y ya sé que el naranja está en la parte inferior Y el verde me queda en la parte de atrás Recordando que están en esta línea En toda esta línea Acá tenemos esta línea naranja Y lo que voy a hacer es ubicarla de esta manera La pongo en la posición de arriba Y ya sé que el naranja está en la parte inferior Aparte de eso observo esta parte del verde Ya sé que el naranja está bueno en la parte inferior Como podemos observar Y acá tendríamos el verde Lo que hacemos en este caso es Ponerlos en esta misma línea Hacer un movimiento a dos capas Y luego una U Para luego devolver ese movimiento a dos capas Y ya tendríamos el verde en esta posición Ahora lo que debo hacer es enviarlo a la parte de atrás ¿Cómo lo envío? Podemos hacer lo siguiente Hago una U Lo posiciono de esta manera Ya sé que acá tengo un slot vacío para el verde Entonces hago este movimiento a dos capas Lo que hago es poner este verde acá Con U2 Y devuelvo ese movimiento a dos capas Ya tendríamos el verde en la parte de atrás Y el naranja en la parte inferior Ahora solo me restan dos centros Luego de tener esos dos centros Vamos a desarrollar nuestros últimos dos centros Ya sabemos que después del naranja Sigue el azul Como podemos observar en este centro azul Acá tiene que ir el centro azul Yo lo desarrollo de la siguiente manera Tenemos estas dos en esta posición Lo que podemos hacer es juntarlas Y devolver Ya tendríamos estas dos barras Lo que podemos hacer es Subir esta Hacemos U2 Y devolvemos ese primer movimiento Ya tenemos tres partes de la cruz Y aparte de eso Tenemos nuestros cuatro centros Con este slot vacío Ahora lo que vamos a hacer Es desarrollar nuestra última arista blanca Que es la rojo-blanco La tenemos en esta posición Yo hago el siguiente algoritmo Para ubicarlas de esta manera Las junto con un movimiento De U a dos capas Las saco Y devuelvo Para organizar bien nuestros centros Pongo esta arista En esta posición Y ya tendríamos Toda nuestra cruz blanca Ahora nos resta hacer Ocho aristas Pero como podemos observar Ya tenemos una buena En este caso Serían siete aristas ¿Cuál es el siguiente paso Que yo hago? Resolver las aristas Yo hago un movimiento De U' A dos capas Y voy a empezar A desarrollar las aristas Teniendo en cuenta El color que haya acá En este caso Es la arista Amarillo-rojo Y ya sé que acá Tengo que ubicar La amarillo-rojo Que en este caso La tenemos en esta posición La pongo Acá arriba Y la inserto De la siguiente manera Todo ello Para que cuando Devuelva ese movimiento Me queden bien Mis aristas Entonces Ya inserté Este amarillo-rojo Voy a rotar Para luego insertar La azul-amarillo En esta posición La pongo acá arriba La inserto Ya sé que si hago Un movimiento de U Se me organiza Vuelvo y roto Y ya sé que acá está La verde-naranja Busco mi verde-naranja Y como podemos observar No está en la parte superior Sino que está Junto con el amarillo-rojo La cual fue nuestra primera arista Yo lo que hago en este caso Es hacer el movimiento de U Saco esta arista Teniendo en cuenta En no dañar Esta azul-naranja Que ya está buena Puesto que si la pongo acá La voy a dañar Entonces Simplemente hago Este movimiento Para insertar Otra arista diferente Devuelvo el movimiento de U Todo ello Para insertar El verde-naranja El cual estaba Aquí con el amarillo-rojo Ya tengo Este posicionado Y me va a quedar Una arista mala Y tres buenas Una Dos Y tres Ahora Para desarrollar esta arista Me voy a enfocar En el color que está acá Amarillo-naranja Acá tenemos el amarillo-naranja Que va con este Entonces lo que voy a hacer Es que hago el siguiente algoritmo Lo posiciono de esta manera Y ahora lo que voy a hacer Es juntarlas Las junto Desarmo las demás aristas Pero organizo esta Y lo que voy a hacer Es insertar La que va de este color En esta posición En este caso sería La azul-rojo Busco la azul-rojo La cual la tenemos acá La inserto Con el siguiente Algoritmo Y organizo Ahí tendríamos Nuestra arista Y por último Nos quedan Estas dos aristas Lo que yo hago Es lo siguiente Las posiciono De esta manera Enfrente las dos Iguales Hago un movimiento De U' A dos capas Y hago este algoritmo Que es conocido Como el flip Y lo que hago Es que volteo Esta arista Y cuando devuelva Ese movimiento Ya me van a quedar Estas dos Buenas Hasta acá Sería como el método Yao Ya lo que sigue Es hacer La parte De 3x3 Y ahora nos encontramos Con esto Que es una de las partes Más malucas Del 4x4 Pero Se soluciona Muy fácil Acá tenemos Una paridad De 4x4 Como podemos observar Tenemos tres aristas Buenas Y una que está Sin voltear O sea Tenemos que organizar Esta arista Para ello Debemos implementar Un algoritmo Que se los dejo Por la parte superior Y también les voy a recomendar Esta lista de reproducción Donde podemos hacer Un OLL skip Con la paridad No se pierdan Ese video Si quieren mejorar Bastante En 4x4 Vamos a desarrollar La paridad El algoritmo Sería el siguiente Acá tendríamos La paridad Ahí ya tenemos Un OLL Conocido Desarrollamos Ese algoritmo Y como podemos observar Nos ha tocado Un PLL Pero este PLL No es ningún PLL conocido Del método Friedrich Entonces debemos hacer Otro algoritmo Para esta paridad Acá se nos presenta Una paridad De PLL Desarrollamos Ese algoritmo Yo lo hago De la siguiente manera Ahí lo tendríamos Y como podemos observar Ya tenemos Un PLL En este caso Tenemos este PLL Lo solucionamos Y ahí tendríamos Nuestro cubo 4x4 Parce Espero haya servido Mucho este video Espero Alguna cosita Hayan aprendido Con este Example Sol De como yo armo El cubo 4x4 Espero haya servido Mucho parce Nos vemos En un próximo video La buena La re buena Se cuida Se bañan Los quiero mucho Bye Mis perritos